En Urabá hay una nueva mirada, Urabá, tierra emprendedora y educada, con educación y legalidad, la transformación es una realidad. Urabá, territorio educado y emprendedor. Las volvemos a estirar y a las cinco y media de la mañana otra vez salimos y las recogemos y si vemos que hay captura otra vez las tiramos. Pues si el tiempo sigue en buenas condiciones seguimos con la faena. El Golfo de Urabá en este momento pasa por una crisis en los recursos pesqueros. Porque hay una disminución considerable de las capturas en todas las costas del Golfo de Urabá, tanto Antioquia como Córdoba. Eso se debe, digamos, a una cantidad de variables que estamos tratando de determinarlas a través de la Universidad de Antioquia, que también tiene un proyecto denominado Alineamientos Prioritarios para el Ordenamiento Pesquero del Golfo de Urabá y otras entidades como la UNAT que están trabajando en ese tema. Es un tema mundial la disminución de las pesquerías, eso se da en todos los niveles, pesca artesanal, pesca industrial y el Golfo de Urabá no ha sido ajeno a ese fenómeno. Tenemos problemas como el calentamiento global, el aumento de la temperatura en el mar ha hecho que las especies busquen zonas más frescas, de una menor temperatura y obviamente hace que el pescador tenga que ir a muchas millas náuticas más afuera a capturar lo que antes podía tomar en una distancia más corta. La asociatividad es un valor comunitario que está rescatando la Gobernación de Antioquia y la Unión Europea. Guardagolfo es un ejemplo de asociatividad para mejorar la productividad y las condiciones de vida de los pescadores. El trabajo que estamos haciendo inicialmente es tratar de que se puedan ellos tener fe y puedan tener sentido de pertenencia con lo que ellos tienen, que son sus organizaciones. Patabordes, 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 Patabordes. Pues le digo, nací aquí y aquí no he salido para ninguna parte y no sé, no porque me gusta mi pesca, me gusta estar en el mar. Salgo, si es caso, unos dos o tres días por allá ya me siento mal, me hace falta ruido del mar. Tengo mis hijos y todos los he criado con el pescadito y la cosa. Desde 2007 que empezó la asociación a capturar y a comercializar los productos, pues en principio siempre salía mucho producto. De un momento a otro, poco a poco, se ha ido disminuyendo la pesca. Ahora sí es que la cosa se nos ha puesto dura porque no hay pescado. El mar no está, no está ganando para hambre. En medio de que uno sale a hacer la faena, de allá viene, si es caso, apenas con el gatito, la gasolina y para comprar la comidita. Nada. Aprender organizadamente es lo que hemos trabajado desde hace varios años con Huartagolfo, con la línea de consultoría socio-empresarial, que es lo que nos ha dado resultados. Con algunas organizaciones en estos momentos tenemos dificultades como las de pesca, por la escasez del producto pesquero, y estamos tratando de buscarle otras alternativas que ellos puedan fortalecerlos mientras se les soluciona, pues, o se pueden obtener otros beneficios de pesca. La idea es como buscarle alternativas económicas para que ellos se puedan sostener. El fortalecimiento empresarial que está brindando la Gobernación de Antioquia y la Unión Europea permitirá a Huartagolfo mejorar su productividad pesquera y asumir nuevos retos con otros productos que suplan la caída dramática de la pesca. El restaurante de Huartagolfo es el eslabón que genera valor a la asociación. Las delicias del mar cautivan a los visitantes de Necoclí con el amor que las cocinan. El objetivo está claro, crecer en guardagolfo con el potencial de su propia gente. Y con las capacitaciones que hemos tenido, hemos mirado que sí se puede, porque antes de pronto no teníamos el conocimiento, la manipulación de los productos, hay muchas cuestiones y hoy en día, pues, todo eso lo hemos aprendido y creemos que de esa manera, pues, podemos ir creciendo en el mercado, que el producto tenga buena calidad, que el producto sea un producto que no le vaya a perjudicar a nadie. Ya es un trabajo que ya nos está dando resultados, porque ya ellos están participando actualmente con diferentes entidades que le están fortaleciendo las diferentes líneas, entre esas y CODER. CODER ahorita está apoyando a la pesca artesanal con tres proyectos dirigidos a la dotación de unidades económicas de pesca, es decir, la embarcación, el motor, las artes de pesca, equipos de posicionamiento. Son tres proyectos que están alrededor de los 800 millones de pesos y se están haciendo a través de guardagolfo. Guardagolfo es, digamos, quien está ofreciendo las embarcaciones a través de la tienda del pescador. Entonces, la tienda del pescador es el proveedor de estos proyectos. Necoclí con Guardagolfo es un territorio educado y emprendedor. La tienda del pescador es un territorio educado y emprendedor. La tienda del pescador es un territorio educado y emprendedor.